Amigos viajeros, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otro vlog de Tony's Journal, hoy desde el Mercado del Marisco acá en Ciudad de Panamá. El Mercado del Marisco Así es, me encuentro acá en el famosísimo Mercado del Marisco, el Mercado del Marisco pues hace un par de años cumplió 20 años, fue construido o inaugurado en el año 1995 por el gobierno japonés que hizo una colaboración en la construcción de un área más digna para pues la venta y comercialización de mariscos y pescados en el mundo. El Mercado del Marisco hoy en día pues consta de 130 puestos o locales que según me dicen con data de 2015 son arrendados a estas personas por un monto aproximado de 70 dólares al mes. No sé si alguien de ustedes tiene un monto más actualizado pero este es el que puede conseguir, me parece bastante bajo, no sé, pero bueno ahí comenten abajo en los comentarios. El Mercado del Marisco ha sido recientemente remodelado en el año 2018 pues básicamente lo que han remodelado han sido las cañerías, han hecho una limpieza profunda y pues han arreglado el sistema de estacionamiento que pues antes era un poco problemático, ahora han construido un poquito más de espacios para si vienes en tu vehículo puedes dejarlo sin ningún problema. Adicional pues ustedes saben que al final en el medio de la cinta costera siempre tienen estacionamientos gratuitos y hay una buena cantidad así que simplemente paran su vehículo en estos estacionamientos y cruzan el puente elevado y llegan al Mercado del Marisco que se encuentra al final de la avenida Balboa o el inicio del casco antiguo. Pues la idea de este mercado es para facilitarle y darle el acceso al panameño o al residente de tener la oportunidad de comer marisco, langostas a precios razonables. Si bien sabemos algunos de los países no gozan de este privilegio y el comer pescado es algo costosísimo. Acá pues se trató con incentivo pues los gobiernos residentes en incentivar el consumo del marisco ya que bueno Panamá está en un lugar privilegiado, tiene tres mares del Atlántico, Pacífico y Caribe así que bueno la variedad y fauna marina que hay acá es increíble. Una de las comidas típicas panameñas pues es el ceviche y acá es un lugar muy conocido por el ceviche, o sea aparte que te lo venden en los puesticos, también hay restaurantes como los que tengo atrás que pues lo venden preparado, hay un sinfín y variedad del mismo y es riquísimo y muy recomendado. Y bueno no quiero hablar más de precios porque vamos a tener la colaboración de mi amigo José del puesto 21 acá en el Mercado del Marisco, si vienen para acá visitenlo tienen muy buenos precios, voy contigo José. Vemos los mejores precios en pescado, que es Corvina, Pargo, Atún, Provalo, Sierra, Salmón, Dorado, Lenguado y Corbinata. Los precios de cada pescado son de Corvina, Pargo 250, el Atún 250, lo que es Dorado también, también vendemos lo que es Lenguado en 2 dólares, Cojinúa y Sierra. Ahorita mismo por lo menos yo tengo 20 años estar en este negocio, aquí usted sabe que nunca le va a faltar un buen pescado, esto que tú ves por aquí es puro pulpo, míralo. Rico, 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 Alimento del Mar, Corvina Blanca, Jeta. También se mantiene en un precio de 2.50. Atún, este amarillo. Este es el atún, también un precio de 2.50. Pargo rojo, un pargo grande este. Este es un pargo grande de puertas. El Urel, es rico también, la gente lo conoce bastante, 2 dólares solamente. Y tengo entendido que hicieron una remodelación acá del mercado, ¿qué remodelaron? Bueno, lo que remodelaron aquí fue pintura, piso y los letreros del mercado. ¿Pero los desagües y eso no arreglaron nada? Sí lo arreglaron, pero las tuberías son muy pequeñas, o sea, deberían ser una tubería más grande. Deberían cambiar las tuberías completamente. Sí, claro, para que la desembocadura sea más rápida. Esta es la langosta. ¿Y esa en cuánto está? 6 dólares. 6 dólares. Ella sube más de precio, pero ahorita mismo está barata. Ya, ya, ya. Estos señores de acá que tú ves aquí, la exportan de allá de San Blas. Ah, ¿está viene de San Blas? Sí, todas vienen en cajeta y vienen vivas. Ahorita mismo estas se acabaron de morir, pero ella viene en viva. Estaba viva esta mañana. Sí, si hubiera una viva, ya te la mostraran. Pero no hay ninguna, pero sí vienen vivas. O sea, está fresco, pues, el mercado fresco de hoy. Sí. Acá tenemos las chicas, tenemos almejas, tenemos las colas de pura carne. Buenísimo. Este no es cangreso, este centollo. Centollo. ¿Qué precio tiene? 5 dólares. 5 dólares. Esta cola que está aquí vale 14 y esta chica vale 12. Esta vale 12, esta vale 14. Esta vale 6. Más pequeña. La vale 18, más grande. Este es el canamán, 2,50. Esto que está aquí es el camarón titi, 2,50 también. A veces se pone escaso. Este es el camarón con cabeza. Este está con 2,7, 3,75 yo creo. ¿2,50? ¿2,50? 2,50. Está más barato. Este que está acá es el angustino, 6,50. Sí, tenemos lo que es el pulpo. Pulpo, 3 dólares. Mixto de marico, 3 dólares. Almejas, 3 dólares y millones, 3,50. Aquí vas a encontrar un material fresco del día. Márcame el módulo que es el número 13 para que la gente venga. Vamos al ceviche ahora. Cevichería de olivares, pues. Venta al por mayor y al por menor. Acá tenemos ceviche, esta es la clase. Este es el de combinación. Camarones, cocteles. Aquí está el coctel. Este es el de camarón solo. Vendemos almejas peladas. Mariscos mixtos, carne de cangrejo, conchuelas, anillos, mejillones, camarones pelados. Espero que te haya sido útil este video, que te haya gustado. Y bueno, cuéntame un poco en tu país, si eres de otro país que no es Panamá, cómo son los mercados de mariscos o de pescado, las pescaderías en general. Y qué precios tienen, comparando los que nos comentó José acá en Panamá. Así que bueno, déjenme abajo en los comentarios. Y bueno, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, dale a la campanita del lado para que cada vez que subo un video te den las notificaciones. Y bueno, ayúdame a llegar a esta meta este año. 5 mil suscriptores, cuento con tu apoyo. Nos vemos en una próxima. Chao. Bueno, cuando vengan al mercado del marisco, asegúrense de venir a la parte de atrás, que van a ver todos estos establecimientos donde pueden comer todo tipo de pescado, langosta y a muy buen precio y súper fresco porque el mercado es justo al lado.